Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos y todas ustedes, amigos y amigas, te doy la bienvenida a este canal ICTELC de Motam. Fíjate que hoy ando aquí, en el área del estacionamiento del Mercado Sonora, porque ya en los puestos se encuentran ya los muñecos de peluche. Aquí ya están ofreciendo mucha variedad en los muñecos de peluche. Hay peluches importados, muy bonitos. Hay peluche también nacional, fabricado aquí en México. Y tienen precios accesibles, venden de una pieza y también de mayoreo para poder hacer negocio. Miren, muy bonitos están los peluches. Estos son importados. Hay que dar un recorrido para ver también qué encontramos aquí en esta área del estacionamiento del Mercado de Sonora. Aquí en los puestos que están ubicados afuera del Mercado de Sonora, pueden encontrar unos muñecos de peluche desde $30 pesos. Muy baratos aquí los dan. Muchos son fabricantes de estos muñecos. El muñeco es nacional, muñecos en todos los tamaños, muñecos de peluche también en todas sus presentaciones. Aquí hay una gran variedad y extenso surtido en los muñecos de peluche. Hay mucha muñequita de Hello Kitty. Aquí ofrecen también muñecos grandes para esta temporada del 14 de febrero, ¿verdad?, para poderlos regalar. Y también ofrecen tazas muy económicas y tazas para el 14 de febrero, tazas que vienen estampadas. Tazas que las venden de menudeo, de mayoreo y también así por caja para poder hacer negocio. ¿Cómo tienes la taza? A 18. 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 Puedes escoger las que quieras o te puedo poner un solo modelo. A 18. A 18. Aquí en el Mercado de Sonora ofrecen también las tazas, la verdad, muy económicas para poder hacer negocio. La taza es vendible y como te digo, pues todos los muñecos de peluche ya encuentra uno aquí de todos los tamaños, en todos los precios, en diferentes formas. Como bo esponja, hay ositos, hay, mira cómo este osito qué bonito está. Están en 185 pesos. Depende, el muñeco de peluche va a ser el precio, aquí hay variedad, como te digo, hay muñecos nacionales como estos y también muñecos importados, que la verdad, pues sí, todos están muy bonitos. Pues mira todos estos muñecos, que los dan también desde 35 pesos. Aquí en el, en la afuera, verdad, en lo que está en la parte de afuera del Mercado de Sonora, pues ya va a encontrar uno puestos ofreciendo los muñecos de peluche para que uno ya sea comprar de una pieza o también así para hacer negocio y regalar. También encuentras regalitos muy baratos en tan solo este, que es el pastelito, 13 pesos. Muy barato ofrecen aquí en este Mercado de Sonora para poder hacer negocio o también para comprar para uno. Mira la kit. ¿A cómo tienes la kit? La que pasa acá, 300. 300 baros. Todos estos muñecos de peluche para esta temporada del 14 de febrero para dar, para regalar, para vender. Aquí ya ofrecen todos los muñecos, como te digo, en todas sus presentaciones. 120 este perrito Bulldog, está muy barato. Como te digo, mira, variedad, mucho muñeco de peluche ya vas a encontrar aquí por si quieres visitar aquí el Mercado de Sonora. Ya sea para que compres para ti, para regalar o para vender. Aquí ya vas a encontrar, además vas a encontrar muy buenos precios. Entre otras, muchas cosas más también que venden en esta área de lo que es el estacionamiento. Afuera del Mercado de Sonora, gran variedad. Y vas a encontrar también muchas cosas. Pero ahorita, lo que se vende y lo próximo que se viene para vender de temporada, pues es el muñeco de peluche en todas sus presentaciones. Variedad, mira, qué bonito se ven todos estos muñecos de peluche aquí en el Mercado de Sonora. Pues te agradezco por ver el video. Suscríbete a este canal, Aicitel de Moda, comenta, comparte, activa la campanita, regálame un like. Me despido, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, que estés muy bien. Gracias.